Y la vida como llega se va, pero no desaparece nunca. Dejamos una impronta de gran valor que guía y que sostiene. ¿Qué mejor motivo para celebrar? Mamá está mayor. Mamá necesita una ocupación. Mamá necesita centrarse un poco. Mamá necesita ocuparse de ella misma. Mamá está perdiendo el norte. He tomado una decisión. ¿Cuál? Ser feliz. Y por eso todo este drama. Que yo soy una mujer de campo. Que a mí la naturaleza me pone. ¡Que soy como un elfo! Hasta hace dos minutos la loca de la familia era yo por haberme llenado de dioses. Gritar. Gritar de risa, de alegría. Bienvenidos al ron de las que gritan. Alguien se acoge impulso y respira. Vive sin miedo, sonríe y confía. Gritemos lo bonita que es esta vida. Vive sin miedo, sonríe y confía. Gritemos lo bonita que es esta vida.